Autoridades ambientales han comenzado a preparar los cinco campamentos tortugueros con los que se cuentan las playas del sur de Veracruz, pues a finales de abril y principios de mayo comienzan a arribar tortugas de distintas especies. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Domínguez Hernández, comentó que son más de 300 ejemplares los que se esperan en esa temporada. Dijo que las especies que arriban a estas playas son las Loras, Blanca, Carey y La Caguama, quienes llegan a depositar sus huevos y después de un periodo de 50 días comienzan a brotar sus crías para posteriormente ser liberadas. Cabe mencionar que las personas que viven en la región de los Tuxtlas son capacitadas para el cuidado de los campamentos tortugueros y evitar que sean saqueados para posteriormente comercializarlos. Finalmente dijo que el año pasado fueron liberadas más de 12.000 tortugas en el sur de Veracruz, por lo que se estima que en este 2014 se rebaste esta cifra. Julio Escobar, Más Noticias.